¿Qué tal amigos de YouTube? Y sean bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers En donde hoy vamos a jugar a Mario Kart Tour Pero esta vez con una nueva actualización que seguro nos llamará la atención Y es que ahora, por fin, podemos jugar nuestras carreras de Mario Kart en horizontal ¡Vamos allá! Para que ustedes saben, ya tenemos un video subido de Mario Kart Tour en la sección Gamers hace un año atrás Así que si quieres echar un vistazo, vaya a verlo en la etiqueta que aparece arriba ¡Ahí está! Pero hoy vamos a ver de inmediato lo que es la nueva actualización que ahora la podemos jugar en posición horizontal Vamos a ir ahí, vamos a ajustes Y como pueden ver, ahí tenemos la orientación de la pantalla que la puedes hacer a tu elección Así que vamos a horizontal, vamos a cerrar de inmediato Vamos a entrar a una de las carreras Como ustedes podrán ver, el menú y todos los procedimientos sigue manteniendo en posición vertical Pero a lo mejor cuando parte la carrera, vamos a ver qué pasa Vamos a ver Y ahí está, chiquillos Así es como se ve lo que vendría siendo la pantalla horizontal de Mario Kart Tour Veamos qué tal manejo en esta posición 3, 2, 1, partieron La verdad es que al principio no está nada mal manejando en esta posición ¡Oh! Parece que ya la apunté uno ¡Ahí está! Buena, 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 buena Vamos, seguimos adelante, seguimos adelante La verdad, le digo a decir sinceramente de que esta posición, seguro más de alguno Ya debe estar esperando Malita sea que me acaba de chocar Bueno, quería decir sinceramente de que no está nada mal manejando en esta posición horizontal La verdad no es tan difícil manejarlo Eso sí, me imagino cómo sería cuando sale el furor Mira, chuntea el Jaiga y buena Seguramente esta es una posición que más de alguno debe estar pidiendo Que juegue Mario Kart Tour en esta posición Ahí está Voy a apuntarle ¡Ah! La apunté pero llegué muy tarde O sea, le tiré el caparazón rojo muy tarde y llegué segundo Bueno, por lo menos, por lo menos ¡Ay, mira! Solamente la carrera se puede jugar en horizontal El resto de lo que vendría siendo el pole position No pasa nada, sigue manteniendo en vertical ¡Qué raro, ¿eh? Rarísimo A ver, vamos a otra carrera Ahí está, ¿ves? Claramente es así Muy bien, vamos a empezar en 3 2 1 Partieron ¡Pum! ¡Vamos! ¡Ay, mira! Encontré un huevo ¡Ay, parece que ya la chuntea alguien! ¡Vienta! Vamos a... 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 A por... Voy a alcanzar a Vale Voy a alcanzar a Vale Espérate, espérate un poquito Espérate un poquito Me estoy alcanzando Trato de procurar de no chuntar Con ese caparazón verde que ya la chuntea Ahí lo veo con un plátano por aquí ¡Y! ¡Oh, oh! Caparazón azul ¡Ah! Cagó al que está en el primer lugar ¡Pum! Ahí lo voy a explotar La verdad lo digo sinceramente El tipo de manejo de este juego En pantalla horizontal No está nada mal Yo pensaba en un principio Que iba a ser muy complicado O sea, iba a ser más difícil De lo que yo pensaba O más difícil que el vertical Pero no Para mí Al menos para mí Pucha, la lecera me achunte Al menos para mí No está nada mal ¡Ay! 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 ¡Maldita! Se ha machunto El... El... El Bowser Maldito O sea, el... El caparazón Bowser Bueno Aquí viene este... Esta otra carrera Que es el Pinball Waluigi Y quiero decirles también De que este video Es solamente Mis primeras impresiones De cómo jugar El Mario Kart Tour En posición Horizontal Ya me salió Un caparazón rojo Voy a ir para atrás ¡Ah! Justo fue bloqueado ¡Ahí está! Le di en el blanco ¿No? Y lo otro Interesante Es el cambio de posición De algún objeto Por ejemplo Si se fijan Ese, ese ítem Que está arriba A la derecha Antes estaba en el medio En vertical Y ahora Los ítems Están en el lado derecho Arriba Derechito a la pantalla Vamos a entrar al túnel I believe I can fly Uy, ay no Caparazón azul Maldito Fue la Pauline Voy a sacar este ¡Furor! 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 ¡Túy! Definitivamente el furor creo que es el más difícil de manejarlo Porque no te sabes cuál es el dedo que te acomoda más Y bueno, por lo menos terminamos este gameplay Y estas primeras impresiones llegando a primer lugar Ah, y miren chicos, un dato importante No sé si se fijan en la parte de abajo Que también han cambiado los íconos Por ejemplo, aquí nos encontramos con el acceso directo a desafíos Que eso antes estaba en el menú Como podrán ver ahora tenemos acceso directo a desafíos Y abajo justo donde sale el regalito Aparece la cuenta regresiva para las mini estrellas Para saber cuál es el próximo regalo Y mira cómo es el nuevo menú de regalos Mira, todo ha cambiado a nuevo look Bueno chicos, esperemos que hayan disfrutado este nuevo gameplay de Mario Kart Tour Y su nueva actualización Esperemos que hayan disfrutado este video de la sección Gamers Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video Y si Dios quiere Chau chau